Bienvenido a este tu canal, el historiador dominicano, un canal que se encarga de recolectar todos los momentos históricos de nuestra querida república dominicana. Suscríbete al canal, activa la campanita y no te olvides de darle me gusta a este video. ¡Gracias! 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 la cabeza, que tiene que hacer una pelea limpia esperemos y desarrollando una bonita pelea y que los jueces estén estén en lo correcto, estén seguros para calificar esta pelea porque anteriormente ha habido polémicas, ahí vemos que el colombiano entra bien con su izquierda derecha marcando esa distancia está presionando, va hacia delante el dominicano está saliendo, moviendo la cintura, moviendo moviendo ahí bien los pies, tratando de salir y tener el posicionamiento de los pies y ahí el señor refería a hacer una intervención hace la intervención de poder que hagan una pelea limpia y termina por abrazarse y le doy la bienvenida a mi compañero un gusto de seguir estas transmisiones les recordamos a la gente que son finales Oscar Valenzuela, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿Cómo estás Alberto García? Qué gusto saludarte, yo estoy muy bien y además estoy muy contento de estar transmitiendo en estas plataformas el boxeo las finales del boxeo centroamericano el boxeo de los juegos centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 y arrancamos entonces con esta esta pelea la primera de la tarde y tenemos grandes grandes sorpresas y grandes peleas precisamente para este día en donde pues están definiendo ya las medallas en estos juegos hemos tenido varias transmisiones durante estos días claro ayer descansamos pero hoy reanudamos y reanudamos para cerrar fuerte y llegar directamente a las medallas estamos viendo a Juvergen Martínez Rivas de Colombia es el boxeador local que aquí estamos viendo en rojo contra Mario la Vegarra Cepeda que es de Dominicana y que le habíamos visto le hemos visto muy muchas muchas buenas facultades a este joven de República Dominicana así que vamos adelante con la pelea Alberto porque estamos llegando ya al final del boxeo mañana también tendremos boxeo y se están terminando ya los juegos centroamericanos si ya estamos por finalizar ahí se están calentando las acciones les recordamos a la gente que esta categoría son mini mosca 49 kilogramos ahí vemos guardias encontradas se hace una pequeña indicación porque levantan la cabeza vemos ahí un poco más decidido el chico de azul entrando bien con esa derecha e izquierda en recto para poder acortar distancia y conectar los puntos vimos el round pasado que el joven de Colombia Martínez vestido de color rojo estuvo ahí insistiendo estuvo tomando la iniciativa de este round ahí vemos que ajustan en la esquina mete bien ese volado termina finalmente en el aire esa es la indicación de nuevo ya van varias indicaciones que le hacen al chico dominicana le recordamos su nombre Mario Ladegar Cepeda Oscar que le hace la indicación de que levante la cabeza si, si, si es muy bueno la verdad que lo vimos en las semifinales lo hemos estado siguiendo es uno de los favoritos pero ahora tiene enfrente nada menos que al local al joven colombiano que está tratando de ofrecer lo mejor ante su público ante su gente en este lugar en Barranquilla Colombia que se llama el Jumbo Country Club como en las viejas películas de Pedro Infante donde se mencionaba al Country Club así también aquí en Colombia pero este es el Jumbo Country Club que da la bienvenida a todos los boxeadores y a toda la gente que está viendo este boxeo centroamericano se trenzan bien en este segundo episodio tanto colombiano como dominicano La Vegar es el joven de República Dominicana que pelea ahora de guardia zurda y lo está lo está haciendo muy bien ante el asedio del local que bueno lo está siguiendo por todos lados esto no quiere decir que tenga la ventaja simplemente que está teniendo mayor combatividad y está buena la pelea si lo mencionaba hace unos momentos que el colombiano ahora es el que tiene la presión anteriormente los contrincantes de los colombianos tenían la presión de pelear contra el anfitrión pelear contra la gente y ahora el colombiano tiene la responsabilidad tiene la presión de llevarse su presea llevarse la presea la gente ahí está gritando está presionando para que presione para que vaya y mete finalmente esa izquierda derecha conecta bien el dominicano con un paso lateral se quita al colombiano y invierte las acciones termina de espaldas el colombiano y vemos que también él está presionando tirando esos golpes curvos muy bien hasta ahorita esta contienda Oscar y por supuesto damos la bienvenida a toda la gente que se está conectando con nosotros a través del internet cuando faltan 10 segundos para terminar este segundo episodio y aumentan los golpes aumenta la potencia y aumenta la emoción en Barranquilla Colombia con el boxeo los dos pegándose pero fuerte los dos tirando el jab de manera impresionante parece que al final sale con la mejor parte del boxeador de Dominicana aunque el colombiano levanta la mano y dice yo que el que gané el episodio y bueno pues puede que tenga razón vamos a ver los jueces que lo que deciden fue el más combativo y el boxeador de Dominicana la vegada ahora recibe las instrucciones de su esquina aquí las alcanzamos a escuchar y la repetición por supuesto aquí está la repetición del segundo round con este boxeador que tira tira todo el volado y se va al aire mientras que el boxeador el local colombiano se alcanza a defender y en rey de las ocasiones mete la mano derecha estamos en el tercer episodio esto se va como agua y se va más como agua para los boxeadores porque es su último intento por conquistar medallas así que tienen que ir al frente tienen que dar lo mejor de sí para eso se han preparado durante mucho tiempo con sangre sudor y lágrimas en los gimnasios en las montañas en las calles en donde corren en el donde siempre se están preparando bajo la vigilancia claro de sus managers en el caso de los mexicanos en el comité olímpico precisamente es el lugar cuando el boxeador la vegar tiene encerrado al colombiano y un nado y otra vez lo golpea pero ahora se montan las cosas si bien ahí el joven el joven dominicano creo que estuvo presionando bien ahí le han hecho la indicación en su esquina de que tiene que presionar que tiene que ir adelante lo acorrala en la esquina le mete ese ese golpe de recto que maneja muy bien en la izquierda ahí le hace la indicación al referí pero muy bien el dominicano ajustando y él quiere llevarse la presa de oro bien con ese ópera de derecha tiene otra vez el volado recibe ese jab ese pequeñito jab que hace que se frene el boxeador le mete bien ese recto de derecha el chico colombiano pero a final de cuentas termina en las cuerdas termina conectando también apoyándose en las cuerdas muy bien por esos dos jóvenes pugilis y le alcanzó a levantar la cara el boxeador Martínez de Colombia al dominicano la vegar que está tratando de meter la izquierda y así lo hace con esa guardia que tiene tan especial y ahora el jab de derecha que también sirve para quitarse de encima al colombiano ahora los dos en el centro del cuadrilátero han bajado un poquito el ritmo después de que se encontraron varias veces en las cuerdas en algún aparte ahí ahí está el golpe de izquierda del boxeador la vegar pero también tiene respuesta del local el colombiano Martínez que ahora es apoyado por la gente cuando mete la derecha y el público le vuelve a aplaudir cada vez que tiene el golpe se oye la ovación de los colombianos obviamente ese local y lo están motivando lo están ayudando para que alcance medalla este joven pero dispuesto a vender cara a la derrota el boxeador de Dominicana que ahora sale bien se le ve fortaleza en las piernas también los dos con una muy buena condición física si recordemos que el que gane la presia de oro se va directamente a los juegos panamericanos verdad Oscar si efectivamente que serán dentro de un año en Lima Perú es parte del ciclo olímpico centroamericanos panamericanos y luego los juegos olímpicos en Tokio cuando vemos aquí que se están pegando con todo en estos últimos segundos del tercer episodio poco falta para que termine la pelea y ya no se ve pues precisamente golpes precisos pero si una cantidad importante de impactos los que están conectando ambos boxeadores para tratar de llevarse la victoria cuando suena la campana y reciben el aplauso del público porque fue un cierre sensacional el colombiano se cree ganador también el dominicano y vamos a esperar la decisión de los jueces la verdad muy difícil muy difícil Oscar para los jueces poder decidir esta contienda la verdad los dos se dieron muy fuerte se dieron muy muy bien en el cuadrilátero lo estuvieron haciendo de manera perfecta el señor refiere y reza las cosas que tenga menos el vendaje que tenga bien la situación va a ser ahorita para que decidan cuál va a ser la decisión quién se la lleva si Colombia o Dominicana para ti quién ganó Colombia yo una vez te digo antes de que le levanten la mano al rojo yo una vez para que a ver si latinas a ver si latinas a ver si latinas porque luego ya me preguntas cuando el referee ya va levantando una mano y es fácil decir el color pero ahora mismo pues ya ya me adelanté y ahí está la victoria para el boxeador local Llubergen Martínez Rivas en peso mini mosca 49 kilogramos ganador por puntos se impone al boxeador de Dominicana que habíamos visto muy fuerte en semifinal muy bien vamos con la medalla de plata en estos momentos para la República Dominicana Mario Lavegar que acabamos de ver Mario Lavegar de la República Dominicana y ahora pues la medalla de oro el local el colombiano y si ahí se escuchan los gritos se escuchan se escuchan las porras se escuchan los familiares que están apoyando a este joven que gusto que gusto recibir esa presea y más en tu país ser el anfitrión y llevarte la presea de oro si excelente muy bien muy bien para Colombia entonces el aplauso fuerte de todo el Jumbo Country Club allá en Barranquilla Colombia para este boxeador que recibe la medalla que es Yuvergen Martínez medalla de oro medalla de oro y bueno vamos a escuchar ahora el himno nacional de Colombia si antes con mucho respeto este joven colombiano que los abraza les levanta la mano para escuchar respetuosamente el himno nacional de Colombia ok escuchamos a continuación las tomas parciales de Costa Rica espérame sigue el himno y todo mundo de pie en Barranquilla Colombia y todo un saludo y todo de pie en Barranquilla y todo el himno y todo el himno de pie y todo el himno de pie y todo ¡Gracias! ¡Gracias! La arena, la arena en Barranquilla se desborda, se desborda en aplausos, en felicidad después de ver a Juvergen Martínez Rivas obtener la medalla de oro, el colombiano en los 49 kilogramos, el peso... Apóyanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Contamos contigo!